Es un placer estar aquí en Chetumán, la capital de Quintana Roo. Se conoce poco, desde luego, se conoce mucho más Cancún, que es la ciudad, o el nombre de México más conocido en el mundo. Pero esta es una ciudad llena de historia, desde que llevaba el nombre de Payo Obispo, un virrey de la Nueva España, y es también la sede del municipio de Otompe Blanco, uno de los municipios de Quintana Roo, y es una bahía bellísima, y el desarrollo de Quintana Roo viene de norte a sur, de Cancún, precisamente, la Riviera Maya, hacia Bacalar, Chetumán, todo esto, que es un potencial cultural, porque hay zonas arqueológicas en toda esta región de primer orden, y también playas y lagunas costeras, cenotes. Esto es Quintana Roo.